¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más aquí al canal de Conan Gaming World. Tenemos hoy noticias interesantes y empezamos cargaditos porque el día de hoy tenemos una carta SBC Sabitzer. Mención honorífica al Toti y bueno, los números son bastante interesantes. Un ritmo de 85 junto con un tiro de 88, un pase de 86, regate de 85, defensa de 78, ojo a la defensa, y 84 de físico. Sin ninguna duda es una carta muy interesante. En el tema rasgos tenemos propenso a lesiones, tiro largo y tiro con pie exterior. Y bueno, cabe señalar que esta carta sí podría funcionar como MC Box to Box debido a que tiene elevado en ataque, elevado en defensa, tiene 4 estrellas en pie débil y 3 estrellas en filigranas. Además el tema defensivo no está tan mal, tiene ahí 82 en percepción defensiva, entradas 80, tiene también cabeceo 72, intercepciones 77, nada que un sombra no arregle. El único detalle que yo le veo negativo, más allá a lo mejor del tema atributos, que podemos mencionar a lo mejor puntos débiles, como por ejemplo el tema agilidad de 80, aunque tampoco está tan mal, el tema del cabeceo, el salto, que a lo mejor son temas no tan tan buenos, es el tema del costo del SBC. Un SBC que te está pidiendo 3 plantillas. La primera plantilla te pide una valoración de 84 junto con una química de 75 y un jugador de Leipzig te está entregando un pack de jugadores variados Prime. Después te está pidiendo una plantilla con valoración 86, así es, 86. Te pide al menos un equipo de la semana y una química de 65 y te está entregando un pack de jugadores de oro premium. Y la última plantilla... Te está pidiendo una calificación global del equipo de 87, una química de 55 y un jugador de la Bundesliga. Esta carta tiene un costo aproximado de 551 mil monedas en Playstation y un costo de 534 mil en Xbox. Sinceramente está muy caro, creo que medio millón por una carta con esos atributos, pues no lo valen, incluso aunque fuera Premier League. Sinceramente creo que no lo vale, en mi opinión personal, allá tú si te lo haces, te deseo lo mejor, pero creo que no vale la pena esta carta Sabitzer. Y continuamos con los SBCs, también tenemos un desafío de Totti el día de hoy, pack de jugadores de oro premium. Te pide una plantilla como la que vas a ver a continuación. Los requisitos son ligas máximo 3, jugadores de la misma liga máximo 5, jugadores del mismo país o región máximo 2, jugadores especiales mínimo 4, calificación del equipo 75 y una química de 90. Y como dato interesante a todo esto, cabe señalar que hoy domingo esperábamos un SBC más tocho, algo que levantara el hype. Me llama mucho la atención que no han sacado alguna mejora de 85, 86. Y a lo mejor tú vas a decir, Coran, ¿pero de qué hablas? Están los swaps, está ahí el tema del canje. Sí, lo entiendo, ¿no? Pero digo, realmente siento, siento que le falta algo a este evento. Algo que motive a gastar medias, monedas, ¿me explico? Porque Sabitzer, sinceramente estoy un poquito decepcionado con él. Hasta este punto que estoy grabando el video, 3.20 de la tarde, tiene... Te puedes dar cuenta, básicamente, que nadie, nadie gustó de este CBC. Sinceramente me recuerda a Oxlade Chamberlain, una carta que también, digo, no es mala en números, pero por el precio que lo ponen, lo hace totalmente despreciable. Bien, amigos, y esto ha sido todo por el día de hoy. Espero este video te haya gustado. Lamentablemente, Sabitzer no llena el hype que esperaba. Sin embargo, es lo que hay. Esperemos que mañana salga algo gordo, realmente, que nos apetezca hacerlo a ti y a mí. Sin embargo, bueno, lo dejamos hasta aquí. No te olvides de suscribirte, da tu like y comentar qué te parece Sabitzer. Y también recuerda que subimos review de El Bicho de 87, una review de 5 minutos. Ya sabes que mis reviews son cortas, al grano, como es. No digo que las demás sean malas, no me malentiendas. Simplemente que a mí me gustan las reviews más cortas. Sí, no y por qué. Así de simple. Pero bueno, digamos que las otras reviews son avanzadas. La mía es básica, por decirlo de alguna forma. No olvides suscribirte, deja tu like. Nos vemos en un próximo video. Mañana siempre estamos en directo 11 en punto de la mañana. Cuídate mucho en Twitch, Conan Gaming World. Hoy somos, hoy llegamos a 7400 seguidores. Gracias, gracias. Un abrazo. Chau. Chau.